El periodista TV Bienvenido a nuestro programa. Profesor, ¿cómo se siente usted? Fue feliz de estar compartiendo contigo este momento y con los amigos televidentes, tu gente. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Yo quiero decirle nuevamente que usted nos honra mucho con su presencia cada vez que asiste a uno de nuestros programas, tanto el de Panorama Actual y ahora que es la primera vez que asiste al periodista TV. Don André Reyes Fortunato, Victoria, es de la Fuerza del Pueblo. Sí, militar profesionalista y de la Fuerza del Pueblo. Así es, es de los militares constitucionalistas y ahora está militando en la Fuerza del Pueblo con Leónel Fernández. Es candidato a diputado y de paso queremos preguntarle, cuénteme toda esta situación que ha estado pasando desde el pasado día 16 de febrero cuando se suspendieron las elecciones. Bueno, Edwin, debo decirte que también me honro de compartir contigo este momento. Conozco tus inquietudes. Del 16 de febrero pasado a hoy, nosotros hemos pasado analizando un tanto la situación, no nos sorprendió mucho, inclusive en un programa de radio que tenemos en HIJB, los sábados 6 de la tarde, nosotros planteamos ese sábado 15, que para nosotros el 16 era un día de luto. No creíamos que bajo ninguna circunstancia las elecciones iban a pasar bien, porque los vicios de inicio vician el procedimiento completo. Así es. Decimos en derecho, entonces las cosas nunca marcharon bien y no nos sorprendió tampoco lo del 6 de octubre, porque tú recordarás que a tu programa fuimos muchas veces a hablar de la importancia de que los partidos se institucionalizaran. Claro. Y hablamos inclusive muchas veces de que no estamos de acuerdo con las elecciones abiertas, porque las elecciones abiertas lo que reflejaban era la decomposición interna de los partidos, por cuanto si cada partido tiene su padrón, se debe apoyar todas sus acciones en base a la democracia interna y la transparencia que obliga el artículo 216 de la Constitución de la República. Y como eso no se estaba practicando, y nosotros habíamos ido varias veces vestidos de negro, como andamos hoy, que vamos para una ofrenda plural. ¿En protesta usted todavía? No, hoy es día de mella. Sí, es cierto. Nosotros generalmente nunca estamos protestando, estamos orientando, porque la protesta más grande que se ha hecho en este país fuera del 1985, en la Revolución Constitucionalista. Estamos dentro del marco de lo que es la resistencia legal, que hay que enseñar a los pueblos o orientar a los pueblos o colaborar con los pueblos para que se desarrollen cívicamente y se den las cosas como se están dando aquí. Aquí, a pesar de las anormalidades, hay un reflejo de una sociedad madura, donde en lugar de asaltar cuarteles, en lugar de matar gente en la calle, se van a las instituciones a reclamar el papel que esas instituciones tienen que jugar frente a la sociedad dominicana, que es el gran compromiso del Estado. Señor Andrés, estas protestas que se han significado por el tema este de la suspensión de las elecciones, ¿qué valoración usted le da? O sea, la ve positiva, la ve negativa, ¿cómo se siente con esto? ¿le conviene al pueblo que siga la protesta? Porque ya tenemos una elección a la entrada de la puerta, prácticamente. Mira, nosotros entendemos que la protesta es un reflejo del alto nivel de civilidad de la sociedad dominicana, como usted venía diciendo. Y entendemos también que hay razón, porque es la primera vez que en 97 años de existencia de la Junta Central Electoral, creada en abril de 1923, se produce una suspensión de unas elecciones. Y en cierto sentido, la Junta Central Electoral, que había actuado con mucha inocencia, porque tenemos que entender que cuando nombran una Junta, un pleno de una Junta, con hombres notables, mujeres notables y preparados, lo hacen muchas veces para amparados en esa notabilidad que tienen ellos poner a funcionar un viejo sistema a lo interno que es corrupto y que está acostumbrado a hacer fraude. Porque hay gente muy vieja de muchos años que son expertos en eso. Entonces, la Junta actuó bien en parar las elecciones, lamentablemente fue un parto doloroso, que la sociedad lo ha recibido con protesta y la protesta es tan bien. Ahora, la protesta tiene que tener un límite, porque el 15 de, como tú dices, el 15 de marzo hay que hacer elecciones y esas elecciones tienen que ser transparentes. Ahora, el otro problema es contradictorio. Para que se hagan transparentes hay que forzar a las instituciones a que entiendan que tienen que manejarse dentro del marco de la ley y que la Junta Central Electoral tiene que hacer toda la auditoría posible para determinar por qué fue realmente el hecho de suspender las elecciones. Ahí es un hecho grave, criminal, que debe ser sancionado por la justicia dominicana. Eso no se puede declarar así. Pero, mientras tanto, hay que llegar a acuerdos, acuerdos para que las elecciones del 15 de marzo próximo sean transparentes, sean objetivas, sean equitativas, con la libertad necesaria como plantea el artículo 211 de la Constitución de la República. No, Andrés, no cabe la duda de que tal vez fue un problema del software. porque yo siempre he dicho que, por ejemplo, grandes empresas digitales como Facebook, como Twitter, como YouTube, se han caído y esos son los monstruos de la comunicación digital. Se han caído y han tenido que utilizar de emergencia a otros servidores que tienen. No cabe la duda que tal vez fue un problema del software instalado que no hayan manos macabras ni maliciosas en lo que pasó. A nosotros no nos cabe duda de que fue un asunto de la anormalidad heredada de la Junta Central Electoral no haber auditado esos aparatos como prometió en febrero del 2019. Nunca lo hizo. La Junta nunca atendió a los reclamos que inclusive nosotros hicimos un 25 de septiembre pasado. La Junta trabajó con aparatos no certificados. La Junta no temperó el llamado que se le hizo cuando ocurrieron los hechos del 6 de octubre que se presumieron los fraudes. La Junta se le pidió inclusive antes de las elecciones del día 6 que hubiera un conteo también manual paralelo a las elecciones que se hicieron por vía automática. entonces nosotros hicimos todo el esfuerzo muchos de nosotros para que se corrigieran las anormalidades y la Junta lo que hizo fue que trajo una empresa española que certificara que las elecciones estuvieron bien pero los 9 elementos candados que puso el IFE al ser violados produjeron entonces porque pudo haber sido un gancho que le pusieron para ver si las elecciones había intención de que fueran transparentes. además se presume que la Junta Central Electoral ha estado manipulada desde fuera que no es la intención de los miembros de la Junta pero si hay un sector interesado en ganar por fraude y todo esto viene Edwin porque los partidos políticos no están institucionalizados hemos dicho en tus programas anteriores que los partidos políticos todos están cerrados no están educando la militancia que la ley acuerda un 10% para educar la militancia pero que no se aplica si se aplica a diario una cantidad enorme de anuncios que con una décima parte de esos anuncios se educaría a la sociedad ¿para qué? para que los partidos políticos puedan nutrir al Estado de los recursos humanos calificados para dirigir el Estado que es el que maneja el mayor presupuesto del país el pueblo paga unos impuestos para que sean devueltos en bienes y servicios sin embargo no son devueltos se presume también que hay una alta corrupción heredada de toda la vida en este país la gente tiene que saber que esto no es nuevo la primera renuncia de Pedro Santana en el 1848 se produjo cuando se cuestionó la forma en que se habían gastado los dineros en las distintas batallas que se dieron y las acciones del gobierno cuando el Congreso Consultor el Consejo Consultor llamó a Ricardo de Miura que era el titular de Haciendas de esa época cuando cuestionó Santana se incomodó y posteriormente renunció porque los presidentes y la gente que maneja el Estado en la República Dominicana no entienden que tiene que ser cuestionado inclusive la ley la Constitución de la República es muy clara en su artículo 93 letra D y F donde habla de la supervisión y fiscalización del Congreso a toda la ejecutoria del Poder Ejecutivo y del Estado conjuntamente con la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República como lo especifica en el artículo 246 de la Constitución Bueno don Andrés muy interesante toda esta ponencia suya las elecciones se harán el 15 las suspendidas fueron el pasado 16 si se produce un fraude ¿a quién benefició? porque lo que es igual ¿cómo que dice el refrán? no es ventaja lo que es igual no es ventaja correcto ¿todos salieron perjudicados entonces? mira salimos todos perjudicados pero también gananciosos con la reacción popular tenemos ahora un ejército social en la calle dirigido a que en la República Dominicana se haga lo que hay que hacer que es que se cumpla con la ley la salida de este país y del mundo es que los gobernantes se acojan al mandato de la Constitución y las leyes no es que lo trafoquen que lo manipulen la Constitución no puede ser manipulada tiene que ser cumplida tal y como ella lo indica porque una Constitución es el resultado de una cultura jurídica que se ha venido acumulando en el mundo y en el país producto de grandes guerras de grandes revoluciones de grandes movimientos sociales de la capacidad de los hombres y mujeres que mejor piensan en el país entonces eso hay que recibirlo como un mandato no se puede manejar a su antojo no se puede creer que es como decía Joaquín Balaguer que la Constitución es un pedazo de papel no la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico del Estado como lo plantea el artículo 6 de la misma Constitución ¿está usted de acuerdo con que entonces los miembros de la Junta Central Electoral sean que renuncien o sean removidos? no, no nosotros planteamos el lunes 17 en la mañana en una hora de prensa que hicimos que los miembros de la Junta tienen que quedarse ahí y tienen que demostrar su capacidad y responsabilidad y tienen que reconocer que se descuidaron en muchos procedimientos que no oyeron a los partidos políticos y que actuaron tal vez de manera inocente de manera parcial pero que ellos tienen que cumplir y hacer las elecciones ¿por qué? porque si los miembros de la Junta son suspendidos renuncian el Senado tiene que reunirse para nombrar otros y los suplentes eso es automático los suplentes pero los suplentes al ser la misma camada proceden del mismo Senado que es del PLD y darían la misma suspicacia o sea no darían los fundamentos normativos morales ante el pueblo la confianza para que entendamos que se pueden celebrar entonces la actual Junta debe completar hasta las elecciones de mayo debe renunciar si así lo desean porque si terminan bien hasta podrían ser reelectos de nuevo es decir si las elecciones del 15 de mayo te crees don Andrés no, no, no mire que es lo que pasa hasta donde llegamos nosotros los que somos cristianos como en mi caso manejamos el perdón y también entendemos los errores que la gente comete y si la Junta celebra yo estoy poniendo un hipotético caso si la Junta celebra unas elecciones transparentes el día 15 de marzo y también el 17 de mayo y la gente es electa conforme al artículo 2 de la constitución donde la soberanía reside en el pueblo no en un poder X interesado reside en el pueblo de quien emanan todos los poderes los cuales se ejercen por representación de manera directa o indirecta como señala la constitución de la república y las leyes si ellos cumplen con esa transparencia con que el voto sea directo secreto transparente oye si no intervienen en manos criminales electorales como en las pasadas elecciones entonces esa gente se han reivindicado y podrían ser tomados en cuenta algunos para ser ratificados por el Senado yo no me pondría cuando la gente reconoce sus errores muchas veces es mejor que el que nunca se le ha visto cometer un error bueno mire don Andrés hábleme entonces de las candidaturas de la fuerza del pueblo en su comunidad Santo Domingo Norte y usted mismo que es candidato a diputado mire estamos trabajando para ganar una diputación en el municipio de Santo Domingo Norte e inclusive estamos haciendo actividades para esos fines estamos por ejemplo tenemos aquí una invitación para una conferencia que vamos a dictar el próximo jueves 27 de febrero con motivo del día de la independencia cuyo título es de la independencia nacional al papel anticorrupción del Congreso Nacional por ese día hay marcha hay protesta pero cuando esta esta conferencia se organizó ni había el problema del 16 ni había las marchas entonces nosotros no la vamos a suspender la vamos a hacer bueno podrán ir menos gente pero esperamos que el club de Villa Meilla se nos llene porque es un almuerzo conferencia donde va a haber chicharrón y 2000 bit yo vine a tener esta invitación a ti muchísimas gracias tienen que estar conmigo con nosotros bueno se la leo con motivo de celebrarse 176 aniversario de la independencia el equipo de campaña política de la candidatura a diputado del licenciado Andrés Fortunato Victoria de la fuerza del pueblo en el municipio de Santo Domingo Norte se complace en invitarle al almuerzo conferencia titulada de la independencia nacional al papel anticorrupción del Congreso Nacional que será dictada por el licenciado aquí presente Andrés Reyes Fortunato Victoria es el próximo jueves 27 de febrero una de la tarde en el club Bellavista los mosquitos en Villa Mella con almuerzo incluido así que llame aquí no me dice el teléfono Andrés vencíndole usted el 809 805 6611 o el 809 741 1773 pero hay que colaborar porque el pueblo hasta que el pueblo no financie su campaña no se la dueña su gobierno y nosotros estamos haciendo una campaña donde el pueblo aporta el dinero a las actividades por ejemplo lo que quede de esa conferencia va a ser empleada en algunas vallas en la campaña nuestra porque para poder gobernar para el pueblo el pueblo tiene que recaudación de fondos recaudación de fondos y de orientación constitucional e histórica mire don Andrés yo conozco que usted tiene las mejores intenciones para Santo Domingo Norte es más yo quiero que usted sea diputado pero dígame ahora ¿a quién está apoyando la fuerza del pueblo en la candidatura municipal allá en Santo Domingo Norte? mira tú sabes que hay un problema de lo llamado aguacate porque el candidato fue electo cuando el presidente se había dividido así es y evidentemente no se puede esconder que muchos de los miembros de la fuerza del pueblo tienen gran simpatía por ese candidato porque es un candidato que fue amigo o se presume lo es del presidente del expresidente Leonel Fernández entonces nosotros que estamos con el presidente Leonel Fernández por razones que queremos destacar aquí si es posible si, si nos quedan tres minutos si, mira nosotros apoyamos al doctor Leonel Fernández porque es el único presidente que ha cumplido un periodo y no ha fracasado en su gestión no ha terminado con fracaso no terminó como Santana que en el 1861 anexó el país a España y terminó muriéndose de un pique el 14 de junio de 1963 porque los españoles lo engañaron no terminó con una revolución contra un golpe de estado como terminó Báez en el 1878 no terminó como Lili que fue fusilado en Moja no terminó como Horacio Vázquez que fue víctima por errores internos del partido por la prolongación de un golpe de estado por Trujillo no terminó como Trujillo 31 años en el poder y termina asesinado en la justicia en la 30 de mayo no terminó como Balaguer que le quitaron dos años en su último periodo no por haber hecho trampa no no terminó como Antonio Guzmán que se dio un tiro en el 1982 al finalizar su periodo no terminó como sanador Jorge Blanco que terminó ¿sabe cómo? terminó en la cárcel no terminó como Hipólito Mejía con el problema de los bancos con la crisis económica que generó la crisis bancaria no ha terminado con Danilo Medina que penosamente va terminando en cacerolazos Leonel Fernández duró tres periodos y no se religió nunca y le dejó a este país una constitución la del 26 de enero del 2010 que es la mejor constitución de nuestra historia pero Danilo Medina no ha terminado le faltan seis meses todavía esto ha sido la oposición que está haciendo su cacerolazo y esa protesta pues mire Danilo Medina tiene inclusive la oportunidad de terminar muy bien con aplausos no con cacerolazo con cacerolazo pero Danilo lo que quiere es que Gonzalo sea presidente eso no es malo si pero Gonzalo fue en una fábrica política presidencial en menos de 40 días papeletazos limpios imponiendo lo que se llama la dinerocrasa o sea que eso no lo son todos tiempo más tiempo menos no nunca en la historia de la República Dominicana y vamos a la referencia histórica se había producido una candidatura que de la nada surja y en 40 días saque 911.324 votos y que una persona que tuviera tres periodos en el gobierno que fuera el presidente del partido sacara 884.630 votos o sea eso cuando se analiza objetivamente nos vamos a dar cuenta y lo que Andrés Fortunato le pide a Danilo Medina le solicita a Danilo Medina es que termine siendo un presidente ético y moral como él prometió en uno de los momentos que estuvimos juntos en la campaña donde nosotros lo acompañamos desde el 30 de noviembre del 2011 cuando él tenía 17 puntos menos que Hipólito Unida bueno agradecer a Andrés Reyes Fortunato Victoria siempre nos falta tiempo para seguir conversando porque este hombre tiene tanto conocimiento y tiene tantas cosas que decirle nos queda agradecerle por su presencia con nosotros en el periodista TV y a ti por invitarme muchas gracias espero otra invitación gracias a usted señores agradecerle a usted la amabilidad de su compañía soy Edwin de la Cruz yo soy el periodista y les espero mañana en el periodista TV desde las 6.30 por Telecanal 28 y nuestras redes sociales y suscríbete